Señoras y señores, tengan todos y cada uno de ustedes muy cordiales buenos días. A nombre de la Fundación Conrad Adenauer y del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal INICAM, así como de nuestros anfitriones, la Municipalidad Distrital de Miraflores, les estamos dando la más cordial bienvenida a este simposio de actores locales de la Alianza del Pacífico para el intercambio de las buenas prácticas en la gestión del cambio climático. Las palabras de bienvenida a cargo del señor representante en el Perú de la Conrad Adenauer, el señor Reinhard Billig. Aplausos, por favor. Bienvenidos a los participantes que vinieron de México, Colombia, Chile y Brasil y a mis colegas de nuestras oficinas en Río de Janeiro, Berlín y Shanghái. Un saludo muy especial a mis colegas en la mesa y al alcalde recién elegido de Miraflores, a Jorge Muñoz Veltz y demás autoridades presentes. Señoras y señores, estamos en medio de la edición número 20 de la Conferencia Internacional Climática COP20. Los países de más empuje y dinámica de crecimiento económico en la región están conformando la Alianza del Pacífico, los llamados Pumas, Chile, Colombia, México y Perú. El gran desafío será conciliar el desarrollo socioeconómico con la protección climática bajo el solo sombrero de la prioridad de la política climática. La política energética y de protección climática son un campo de acción de importancia singular para el éxito de un desarrollo sostenible. Establecen el curso para el mundo de mañana. La configuración de un desarrollo de una sociedad sostenible respectiva y qué caminos llevan hacia ella se puede determinar, sin embargo, solamente en procesos de participación de los actores sociales y los ciudadanos y las ciudadanas. Para la elaboración y aplicación de la política climática y energética son de suma importancia los intereses, las expectativas y las experiencias de actores descentralizados. Como impulso para acciones políticas de los gobiernos regionales y nacionales para valorar su aplicabilidad y potencialidad de éxito como buenas prácticas, como modelos. Procesos de participación son una condición indispensable para una política aceptada por los habitantes, sostenible y exitosa. Recién el Ministerio del Ambiente del Perú otorgó un reconocimiento a 84 municipalidades por el adecuado manejo de sus respectivas jurisdicciones en materia de gestión ambiental. Una de ellas es Miraflores, distrito anfitrión de nuestro simposio. Felicitaciones y muchas gracias. Durante estos cuatro años que hemos tenido de gestión, hemos trabajado muchísimas cosas que tienen que ver justamente con el cuidado y con la sensibilización medioambiental para que toda la comunidad esté comprometida a ser guardianes de lo que es el ambiente. Nosotros tenemos en Miraflores una serie de programas muy interesantes que hemos venido desarrollando y estamos comprometidos realmente con el cuidado medioambiental. Dentro de un momento Jimena Giraldo les va a hablar de lo que es basura que no es basura, que es una experiencia que nosotros hemos ido desarrollando para poder sensibilizar a la gente y reciclar en la fuente, es decir, en las casas mismas y poder desde las casas tener la posibilidad de ir separando y encontrando un valor en lo que es la basura doméstica. Este programa de basura que no es basura, además ha traído algo que es muy interesante, cuál es la formalización de personas que antes estaban en las calles recogiendo la basura, algunos nombres, ustedes los conocen, buzos, pepenedores, recicladores, gente que saca la basura de las bolsas y está tratando de encontrarle un valor. A esta gente la hemos llevado a la formalización y los hemos convertido en agentes de nuestro programa basura que no es basura. Y esto es un trabajo muy intenso, pero además creemos que tener espacios verdes nos permite tener lugares de encuentro que son muy importantes para el desarrollo de cualquier actividad municipal. Estos espacios de participación se vienen complementando en los últimos tiempos con el desarrollo de ciclovías. Ustedes podrán ver en la avenida Larco, que es una avenida que es contigua a la municipalidad, hemos construido una ciclovía de 13 cuadras. Algunas personas me dicen, pero ¿qué son 13 cuadras? Todavía es muy poco. Es cierto, son 13 cuadras que se van sumando a algunos otros espacios de ciclovías que tenemos nosotros y que ya van formando 7.5 kilómetros en lo que es Miraflores. Pero vamos a seguir trabajando, porque un dato objetivo, por ejemplo, antes por la avenida Larco, que es la avenida principal de Miraflores, por hora pasaban 20 bicicletas. Ahora pasan más de 120 bicicletas por hora. Fíjense cómo el hecho de darle a la población algunos espacios para poderse movilizar de una manera limpia a través de bicicletas y de forma alternativa a los vehículos convencionales. Eso invita a que la gente comience a utilizar este tipo de espacios y de esta manera limpia, y lo cual también tiene que ver con un compromiso con el cuidado ambiental. Todos nosotros somos y seremos agentes de cambio para el cuidado del medio ambiente. Muchísimas gracias. Miraflores, para darles un poquito de contexto, es uno de los distritos más importantes, es un distrito modelo para el Perú. Tenemos una superficie total de 9,62 kilómetros cuadrados en el distrito como área, y una población estimada de 86.000 personas. A nivel de los índices de desarrollo humano, Miraflores es, si no me equivoco, el primero o el segundo a nivel nacional. Entonces tenemos una población con un estándar de calidad de vida bastante elevado, y eso nos facilita a veces poder trabajar con la ciudadanía, porque tenemos personas un poco más de mejor nivel educativo, que tienen la facilidad de participación, que tienen tiempo, que tienen conocimiento, entonces eso ayuda mucho a que nuestro proceso de sensibilización en materia ambiental sea mucho más fluido. Tenemos nosotros desde el año 2007, 2006, perdón, una política ambiental en Miraflores, que nos ha ayudado a guiar y delinear el trabajo que estamos haciendo en materia ambiental. Con el propósito, esta política, de propiciar la participación activa de la ciudadanía, incrementar el área verde, como les comentaba el alcalde, es un espacio desértico, pero nosotros como gestión local tenemos que tratar de darle verde urbano a la ciudad y ayudar que eso mejore la calidad del aire de la población. Lograr el cumplimiento, además, de todos los estándares que tienen que ver con calidad ambiental en materia de aire, ruido, residuos sólidos, calidad de agua, cuidado y sanidad ambiental, afianzar la educación ambiental y promover la responsabilidad social de los comercios que tenemos asentados en el distrito. En Miraflores contamos con aproximadamente 11.26 metros cuadrados de área verde por persona, esto en los espacios públicos. La recomendación de la OMS es que debe haber por lo menos 9 metros cuadrados por persona en cada ciudad. Eso quiere decir que Miraflores está por encima del estándar establecido. Y ojo, esto es la capitalización de aquello que nosotros tenemos en las vías, no está capitalizando lo que las familias pueden tener dentro de sus hogares y que eso aporta también al metraje verde de cada ciudad. En cuanto a la gestión compartida de la Costa Verde, que es otra de nuestras líneas de gestión ambiental, nosotros participamos efectivamente de la organización que está destinada a la gestión general de la Costa Verde con otros distritos. Y en Costa Verde hemos dado principalmente algunos servicios para los ciudadanos. Lima ha vivido muchos años de espaldas al mar, siempre mirando a la ciudad y el mar lo vemos solamente desde el malecón como una linda vista, cosa que es totalmente distinta, por ejemplo, a Río de Janeiro, donde la gente interactúa con la playa y vive conectada con el mar. En Lima no. En Lima solamente vemos al mar en la época del verano y el resto del año lo ven los surfistas. Pero tenemos que reconciliarnos con ese espacio y tenemos que empezar a gestionar ese espacio. Y por eso es muy importante que dentro de nuestro plan de acción esté incluido el ver de qué manera brindamos servicios y conectamos a la gente con el cuidado de las playas. En materia de agua, es importante que ustedes sepan que nosotros como gobierno local no tenemos necesariamente la gestión directa del proceso de alcantarillado, de dotación de agua ni de recepción de aguas grises o negras. Pero lo que sí nosotros tenemos que hacer es asegurar la provisión de este servicio. Y en el caso de Miraflores, el 100% de la comunidad cuenta con servicios de agua y desagüe. Luego estos van a los colectores de la ciudad de Lima metropolitana y al tratamiento y disposición. Pero tenemos una pequeña planta de tratamiento de aguas, pero destinada al riego de los jardines. Justamente como nosotros tenemos que tratar de compensar lo que generamos en área verde, tenemos que ver de qué manera vamos a usar responsablemente el agua necesaria para regar esos jardines. Entonces, desde el año 2008 tenemos esta planta de tratamiento del barque María Reich. Es una planta que ahorita la estamos remodelando. Justamente hemos hecho un proyecto de inversión pública para poder mejorarla y repotenciarla y que pueda suministrar agua para el regadío en los distintos parques. Tenemos el programa Basura que no es basura, que de hecho viene de un nombre del programa en Curitiba que es Lixo que no es Lixo. Solamente el nombre, nos copiamos por si acaso. Y esto funciona en paralelo con la gestión integral de los residuos. Nosotros tenemos tercerizado el servicio de recolección de basura en las vías y domiciliarios con empresas privadas. Y en paralelo funciona este programa de reciclaje de la mano de una asociación formal de recicladores, que es la Asociación Señor de los Milaros de Arcemin. Y es un proyecto muy interesante. De hecho, hemos recibido algunos reconocimientos nacionales e internacionales por la inclusión de los recicladores en la gestión de este programa. La municipalidad desde hace unos años tiene un programa que se llama Restaurantes Saludables, que certifica a aquellos restaurantes que tienen buen manejo de los alimentos, de la calidad del servicio. Y le pusimos el ingrediente de coeficiencia para evaluar si es que ellos estaban manejando adecuadamente su aceite vegetal usado y también sus residuos sólidos. A estos restaurantes, que fueron 20, les dimos una certificación y un galardón como para que sean ejemplo para otros locales. Y esta experiencia vamos a seguir replicándola, aumentando la gestión del agua y de la energía, para promover los comercios que manejen adecuadamente sus recursos. En aras de que Miraflores pueda ser una ciudad sostenible, bajo el concepto que ahora se maneja de ciudades sostenibles. En aras de ello, venimos trabajando en tener mejores programas para el uso de energía. Ya tenemos dos obras en la ciudad donde utilizamos energía solar para la iluminación de los espacios públicos. Uno es el Parque Porras Barnechea, que está acá atrás de la municipalidad, saliendo ustedes lo pueden ver, y la avenida Larco, que en su remodelación no solamente ha dado más prioridad para que la gente camine y vaya en bicicleta, sino también ha incorporado luminarias solar. Y progresivamente queremos seguir desarrollando proyectos que incorporen luminarias solar en aras de tener una mejor gestión de la energía. También el tema de la movilidad sostenible es un punto que estamos adicionando. Como les comentaba el alcalde, actualmente tenemos 7.5 kilómetros de ciclovías que conectan básicamente el malecón con la parte central de Miraflores a través de la avenida Larco y con Lima a través de la avenida Arequipa. Sin embargo, queremos que la red de ciclovías se siga incrementando y pueda conectarse con los distritos conexos a Miraflores. Y adicionalmente estamos trabajando en la promoción del deporte y la actividad física con nuestros pobladores a través del programa Renuévate con Miraflores. La idea es que no solamente les podamos dar la infraestructura, sino también enseñarle a la gente que tiene que dejar de tener miedo de ir con la bicicleta a cualquier lado y que hay formas de movilizarse con este tipo de no vehículo motorizado. Y a nivel de residuos sólidos, como les comentaba, estamos incorporando poco a poco cada vez más tipos de residuos, no solamente los clásicos papel, vidrio, cartón y tetrapack, sino estamos incluyendo el tema del aceite vegetal con el que queremos producir biodiesel, el tema de los aparatos de residuos eléctricos y electrónicos, las pilas. Poco a poco estamos sumando cada vez más tipos de residuos para la gestión adecuada de los mismos. Siguiente. Y finalmente el refuerzo a la participación ciudadana. Llevar la gestión ambiental al espacio público es una cosa muy importante. Estamos teniendo una experiencia muy bonita en el marco de la COP en la esquina de Alcanfores con Benavides, donde de la mano de la empresa privada y las ONGs hemos hecho un parklet, que es un parque hecho con palets o con pariguelas para recuperar un espacio que estaba desaprovechado en la ciudad y volver a darle vida y que la gente pueda involucrarse con el espacio público. Reforzar la institucionalidad a través de nuestras comisiones, donde participan distintos actores en la gestión ambiental. Trabajar en el tema de los canes. Muchas veces en el Perú la gente no es muy responsable al rato de tener sus animales y pues dejan un impacto general en los espacios públicos. Estamos trabajando también en ello. Tenemos un proyecto para empezar a limpiar los techos de Miraflores. Seguramente ustedes cuando han llegado en el avión habrán visto que los techos de Miraflores de Lima en general son un desastre. Y nosotros queremos, estamos ya trabajando en un programa de techos limpios, pero queremos darle la vuelta y hacer un programa de techos limpios y verdes. ¿No? Cambiar la basura de los techos por un área verde dentro de las posibilidades que se puedan desarrollar. Les agradezco por su tiempo. Espero que haya cumplido con el mismo. Y bienvenidos otra vez a Miraflores y que disfruten la ciudad. Gracias. Bien, buenos días con todas y con todos. Creo que la mayoría nos hemos saludado. Bienvenidos al Perú, bienvenidos a este evento. Gracias por tomarse el tiempo de venir a acompañarnos y compartir este esfuerzo que estamos promoviendo para trabajar en conjunto y encontrar nuevas soluciones. No solo nuevas soluciones, sino replicar las experiencias exitosas, que es un poco la base de esta idea. En el marco de la COP20 surgió la posibilidad de ver qué trabajo podíamos hacer y cómo podíamos contribuir a este esfuerzo que el mundo está realizando para trabajar el tema del cambio climático. Cambio climático, como la globalización, es un tema que está ahí presente. No es un tema que podamos decir quiero o no quiero cambio climático. El cambio climático nos está afectando, ya llegó. Y este es un tema que está motivando esfuerzos. Hoy día la COP20, estos 15 días o 12 días, la COP20 a nivel de los países está en el marco de una discusión política, de tomar acuerdos multilaterales, acuerdos globales, para enfrentar globalmente el cambio climático. Sin embargo, cuando tenemos que conversar estos temas algunas veces, vemos que cuando se empezó a tratar este tema de manera ya más formal con el informe Brundtland en el año 1987, se planteó que la Agenda 21 tenía que ver con acciones a nivel mundial, a nivel de los países y a nivel local. Y esta distinción es importante porque a nivel mundial, creo que podemos tomar grandes acuerdos de políticas. A nivel de países podemos generar ya programas, proyectos, acciones que requieren financiamiento, que refieren también políticas estaduales de países. Pero el cambio climático, sus efectos y sus acciones no se dan en los países, se dan en los territorios, en las localidades, en cada comuna, en cada municipio, en cada distrito. Es un tema local. De manera que las políticas internacionales y nacionales son el marco, pero la acción es en los países. De esta manera es que nuestro trabajo se enfoca y es donde queremos dar el énfasis. Y la idea era no repetir, justamente, si uno entra a Internet y busca alguna palabra vinculada con gestión del cambio climático o con cualquiera de estos temas, va a encontrar una serie de experiencias de una serie de países. Sin embargo, todo esto está disperso, está allá en la nube de Internet, pero no la tenemos sistematizada, no la tenemos a la mano. Y esto es bueno intercambiarlo para que no se repitan esfuerzos, no se hagan esfuerzos de ensayos cuando ya hay experiencias que de alguna manera han mostrado éxitos. Algo ha mostrado Jimena. Y también las capitales brasileiras, COP27, que son 27 capitales de estos estados, que son representaciones de los estados de Brasil, tienen ya una experiencia de dos años donde han logrado impactos bien interesantes, justamente de trabajo en redes. La unión hace la fuerza y yo creo que en este sentido hay una parábola bíblica donde, no sé si fue Jacob, el que les dijo a sus hijos que recibiría su herencia el que lograra romper un manojo de varillas. Y ninguno pudo. Entonces el viejito después la desató las varillas y rompió una por una y les demostró que unidos pueden tener esa fuerza y que individualmente no. Y este proyecto de ciudadanía ambiental global que incluyó siete países demostró un trabajo interesante de trabajar y buscar justamente involucrar a los actores sociales, a la ciudadanía común y corriente en estos temas. Bueno, hemos tenido la oportunidad de estar en Chiapas, en San Luis de Potosí, hemos tenido la oportunidad de estar en Bogotá, en Medellín, estar con los amigos en Valparaíso, en Santiago, hemos estado en Brasil, en Río, haciendo un proyecto del año 2010 con Argentina y con Perú. Y en todos estos trabajos en conjunto hemos visto que la posibilidad de generar sinergias y impactos es mucho mayor cuando se trabaja en conjunto. Entonces, el objeto de esta iniciativa fue buscar generar algunas redes. Y en este momento los Pumas del Pacífico, que son México, Colombia, Chile y Perú, son países que de alguna manera son el motor del desarrollo del continente, América Latina. Y esto es una buena plataforma justamente para que estos países que están en esta dinámica de desarrollo no pierdan dentro de su dinámica de desarrollo, no se pierda la necesidad de proteger el ambiente y de trabajar. Y dado que hay este marco político que es la firma del acuerdo, la Alianza del Pacífico, creemos que es un espacio ideal para promover este intercambio de experiencias, para empezar entre estos cuatro países. Y este es el propósito de este evento, no duplicar esfuerzos, aprovechar ideas. El otro día, los días anteriores, veía que hay experiencias, por ejemplo, viendo el tema de Lima. Lima es una ciudad que tiene en promedio un metro cuadrado por habitante, cuando el estándar es nueve de área verde. Y tenemos muchos espacios que no están siendo aprovechados. Nosotros tenemos grandes vías acá hundidas, viaductos. Y hemos visto que hay experiencias en otros países que están convirtiendo estos viaductos en áreas verdes, techándolas en algunos casos parcialmente y aprovechando para generar espacios de recreación y para generar espacios verdes. También para generar estacionamientos. Muchos se han hablado de que Lima es una ciudad, es la única capital de América Latina que da al Pacífico. Sin embargo, siempre hemos vivido de espalda al mar. Miraflores es un ejemplo de cómo se está tratando de incorporar el mar. Pero hay un tema que, ¿por qué no utilizamos el mar como un mecanismo también de transporte? En muchos países existen los transbordadores, los llamados ferries, y que se puede utilizar con puertos que no requieren mayor complicación, inclusive son transbordadores que a veces flotan sobre colchones de aire o distintas maneras. Y que esto permitiría disminuir la emisión de carbón si tenemos mecanismos de transborde que puedan ir caleteando entre los distritos de la costa o inclusive entre las ciudades de la costa, en Pisco, para los que conocen, Pisco, Mala, Lima, Ancón, etc. Entonces se pueden transportar, inclusive hay transportadores que transportan hasta mil personas a la vez, más autos. O sea, no tenemos que ir a esa escala. Pero son vehículos que navegan entre 60 y 100 kilómetros por hora, no los más rápidos. De manera que esto es un tema que no se está tomando en cuenta en el país, creo que tampoco me parece que en Chile, ni en Colombia, ni en Ecuador, no estamos utilizando el mar que lo tenemos al costado como medio de transporte y que podría ayudar mucho en la disminución de la emisión de carbono. Esto es de alguna manera el tema, como ahora hay muchas experiencias y que se están empezando a difundir, la arquitectura verde, por ejemplo, cómo hacer que las edificaciones conseren mejor la temperatura, que requieran menos esfuerzo en mantener el ambiente caliente y por lo tanto menos consumo de combustible o de elementos contaminantes. En fin, todos estos son los distintos temas que podemos ahora intercambiar. Durante el evento vamos a hacer algunas presentaciones. Ahora viene una presentación de las experiencias que vamos a tener en Brasil. Y luego vamos a trabajar en grupos, de manera que podamos, ya vamos a luego presentar los temas, pero que podamos ver qué estamos haciendo en nuestros países y cómo podemos crear una manera de compartir un mecanismo de cómo intercambiar estas prácticas de manera que este intercambio nos permita acumular, hacer un acopio y una biblioteca de buenas prácticas y poder esta biblioteca de buenas prácticas compartirla y difundirla en los distintos gobiernos locales para que tengan además ideas, viejas ideas para nuevas prácticas. Muchas gracias. Gracias.